Música Muy buenas chavales, crámalo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os dejo una de las 3 partidas que hicimos en el mini torneo de Rainbow Six Siege Y digo mini torneo porque era un torneo no oficial, no había premios, era más bien por las risas, vale Un usuario, bueno un jugador de Rainbow Six nos convocó y dijo Oye me apetece hacer un torneo, un mini torneo y si os apuntáis guay no va a haber premios, solo es por las risas La verdad es que me lo pasé bastante bien sinceramente En esta partida jugamos contra el Strait, un jugador bastante bueno de The Wizard Un equipo bastante serio y que pretende llegar a ProLiga, no sabemos cuándo pero está en muy buen camino Así que nada sinceramente espero que os guste muchísimo Hay reglas muy variadas como por ejemplo podemos vetar, en fin lo iréis viendo durante la partida Por cierto si no veis cuando matamos a alguien o el tema de la puntuación que no se ve cuando marcas etc etc Es porque son reglas de ProLiga ¿vale? DSL así que nada Sinceramente un gustazo traeros este vídeo Vueles a DC en un siguiente vídeo Hasta ahora Si sobran un toucher tío que lo tire ahí rápido Segundo eso ya está Ah el eco no creo que no tengo muchos problemas en espacios tan pequeños No está en abajo Por delante o por detrás Lo suyo sería abrirles delante y luego ya Si que alguno le vaya por detrás Claro Para que no estén seguros de no está picando en un sitio Para que no estén seguros de que vaya No está en todo ¿No han pillado bandit? No No, no, no 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 Vale, parece que Vale, cuidado Te abro aquí Ah no, muteo bandit Bien, pillan bandit y ponen bandit aquí Vale, puede aquí Vale Eh No, termite tú no vas, tú no vas ya Mete una flash Una flash Si queréis He visto dos en la bomba pequeña Vale, la torreta estaba justo en el lado izquierdo Dos en la bomba pequeña he visto Los pinchos Bandit está preparado para poner otro bandit El bandit no tiene ni idea Por trasero no cree que hay nadie ¿Puedes tirar granadas para quitar los alambres? Madre mía, el bandit no tiene ni idea ¿Hay uno aquí? Sí, está justo el bandit ¿Tienes acciones avanzadas? ¿Permite? Sí, tengo otra carga Vale, ponlo a la derecha ¿Tiene granadas o fuego? ¿Le mete? La pega ¿Qué pongo él? Está ahí con la derecha ¿Muerto? ¿De dónde me has matado? ¿Abro? Tira a Jhin, tira a Jhin Ni siquiera se rusea ¡Tira! ¡Tira! ¿Tiene otro más? ¿No? ¡Mierda! ¡Detrás del coche! Vale, otro más detrás del coche Vale, uno es Ignacio Vale, si haces wallbang Permite y lo matas, ¿eh? ¿Me lo marcas? No, no se ha movido Detrás del coche, tío, uno Es cierto Vale, tírales por debajo de las piernas Por debajo del coche Tira uno ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Otro más? Vale, a tu derecha Te salta, te salta Agujero No, me da wallbang Vale Por la izquierda Seguramente Hay uno en el cuarto ese de la bandería ¿Bueno? ¿Qué hay ese? ¿Me revive? ¿Qué ha sido recuperado? Entra Entra, entra por ahí Vale, la bandería Dejo el otro lado, no es bien Muy buena Muy buena gente ¿Cuánto tiempo han puesto? ¿Tres o cuatro? No, es rank, es rank Es rank, es rank Es rank 3, vale Se me ha hecho muy largo, tío Buenas, chavales Buenas Ah, no sabía que tenía el otro ahí Abajo o arriba Abajo y yo quemo carga si creéis Si me cojo un escudo rompo todas las cargas Vale ¿Quién le pilló un escudo? Te lo he cogido ya Vale, sí, ya está ¿Qué me cojo yo? ¿Una ELA o algo así? Un smoke O smoke también viene bastante bien Un smoke Y el que quede elige lo que quieras Pille alambre, es smoke Ok ¿Quieres que pille un... O sea, un... Un jugger? ¿Qué cojones no me deja editarlo? Ya lo he pillado yo Pille un eco ¿En verdad no te vas a editarlo, no? No me deja editarlo No Ah, vale O sea, ahora, ahora creo, ¿no? Sí, ahora sí Tiene un señor relax, eh, tenés cuidado Ahora es cuando te deja Ok ¿Me pongo al... alambres? Eh, ¿quieres que quite eco? Y pongo otro, ¿o no? Sí, sí, escopeta, escopeta Sí, la... Ahí está, perfecto Vale, buena Vale, buena Vale Vamos, tiramos Pero al rusheo que... Está ahí ese... Casi siempre suele rushear, eh ¿Qué se ha cogido ahora, en este caso? ¿Qué personaje tiene? El side Eh... Y cerra Q, creo ¿EQ? Vale ¿Sabes de dónde ponen los jiggers en el squid para que no te los peguen el toucher? Eh... no Dime dónde, tío Bueno Aunque sean un pelín alejados, cerca de la barca me vale Sí, mira Aquí, por aquí, vale Por esa parte Espera Voy a ver aquí Por otro puntero ¿Tenían twitch? ¿No lo sabéis, no? Sí, tienen twitch Sí, sí Vale Vamos a ver Vamos a esperar este al final ¿Y los alambres? ¿Dónde queréis que os ponga? El squid aquí vale el action Para que no me pete O no, algunos como ellos, como ellos, como ellos son esos ¿Así te vale? Mientras que no me den, a ver Sí, vale, güey Perfecto Voy a ponerlos por aquí ¿Puedes ponerlo un pelín más a la derecha? Sí, pon ahí, pon ahí Comunica ya, comunica ya Yo no tengo, eh, para comunicar Que llevo el escudo No, el de la escopeta ¿Has movido el escudo un pelín, verdad? Sí, a la derecha Vale Vale, guay Capo puerta de cuarto de lavado, eh Que comunica con A Vale, los motos un segundo Sound muted Cuenta asegurada Recargo el arma Vale, una ruta Vamos a ver el cruceo, vale Tengo dos, Glass y Thermite Fuera, ¿vale? Fuera, vale ¿Tienes a Thermite ahí, Caramelo? Un poquito a la derecha No, no, no Switch mirando el dron Segundo piso, eh Switch mirando el dron Segundo piso, eh Switch mirando el dron Segundo piso Es Carriacón, tú, eh Lo tienes al fondo, al... No, pique eso, aguanta y ya está Todo 10 Bueno, han puesto Claymore en el graze, me parece Estoy cubriendo esa apertura, ¿eh? Ah, sí, están fuera, están fuera Vale, ¿tienes cámara o algo? ¿Lo veis? Sí, sí, estoy bien Vale ¿Te mete Humu? Te mete Humu Aguanta, aguanta, aguanta No, no me pierdo Oh, está arriba abierto No se veis No sé, está arriba Va a entrar Thermite por el hueco que han hecho, eh Entra, Thermite se está emplazando en el humo 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 Claro, que tienen glass, tío ¿Dónde están? Vale, ha emplazado en el humo Sigue dentro, eh Avesarme de esa, tío, que tienen glass Por ahí atrás Cuál está Está en el scudo No, no No se ve que tiene Estaba roto, está ahí arriba Pues estaba muteado antes A ver, ha pensado, tío, que tenían glass He ido ahí al humo, tío No se ve que tenía glass Lo he dicho, como que fuera a estar en Thermite y Glass Sí Venga, va, no pasa nada Me tardan muchas razes a las cojones Estaba Thermite tumbado detrás de la barquita, tío Y se comió todos los cielos de la barca ¿Vale, irán abajo? Seguramente ¿Cuál otra vez viene? ¿Me pillo en glass o no? Me lo pillo yo Ok ¿Pío Thatcher? Ya está pillado Al principio, lo que quiera ¿Qué queréis? Humo, te la marcha ¿Queda? Como quiera Como quiera Vale, perfecto, Twitch Sí Digamos el mismo equipo Vale, ellos igual, prácticamente Sí, igual Y no han hecho ningún baiteo Es que al final no se hacen los baiteos, tío Sí, sí, nos lo han hecho antes Han quitado IQ y se ha puesto... As-boss Se ha puesto as Vale Y el Thermite me ha abierto porque me ha plantado a la derecha y pensaba que era a la izquierda, porque no oigo desde el oído derecho, tío No digo nada No digo nada Qué putada Entonces, lo escuchaba muy lejos y pensaba que era en el otro grave, en la otra puerta Pero en este mapa debería haber alguien por arriba Para que no haga eso, para que el... Vamos, para que no esté encontrando todo el mapa prácticamente desde arriba Vale, abajo el nuevo Y que la próxima subo yo lo queráis Aunque se te quedas escondido, ¿vale? En plan, que no te vean y tal Vale, ya no es mi equipo No, es que han hecho eso, prácticamente han ganado desde... tomando la mierda esto La principada Sí, han tomado arriba, han tomado las carreras No, han aprovechado ya a Zay y... Sí Zay y... ruseas, se carga... Se carga medio equipo, es... Total Ya ves como va, 5-1 Ah, venga, chales Vamos, 6-5 Me he dado cuenta que había ganado las tu y me he ido a Luma ahí como tonto, tú Cuidado el piqueo, tío Sí ¿Se posee otro? ¿O arriba? Sí, yo se... Ah, vale Vale, te remite, si tienes una celda avanzada es fácil baitearlo En plan, que haga que le plante a la izquierda y le pone a la derecha Le doy calambrazos, sí Vale Te doy cuando lo suelte, eh Vale, ponlo en la... ¡Arriba! ¿Dónde? Fuerte arriba Dale ya, dale ya, dale ya No, esto es el otro No, no, no lo puedo creer Que yo se le he broneado En el baño de arriba Vale, podéis abrir la de la izquierda La derecha, perdón Permite Ha puesto, pues bien Mierda Es la puerta De la bandería Lado izquierdo, derecho Eh... Está, nada Está, ha puesto los dos, eh Está en la puerta Creo que se ha metido a la derecha, pero no lo sé No me deja pasar, coño Ten cuidado, Twitch ¿Qué hay? ¿Qué hay en la movilidad? En principio nadie Muerto uno Espera, te estoy mirando dentro de... De su modo que está en la bandería Vale, si podéis tirar humos y plantar detrás de este escudo La bandería, cuidado, eh Mira, detrás del... Se va el reyón, eh, de eco Vale, pues entra y plantar detrás del escudo ¿Puedes romper la cámara? Me están detestando en algún lado Vale, entra a rusia ¿Tienes ahí? Muy buena Buena Qué manqueada, hermano No la veía No, yo no estoy jugando Nada así, no, eh Vaya mucho Le regalo al... Al que me salió Pero que he jugado 10 segundos Bueno, bueno Pero lo he hecho fatal Me he expuesto en toda la puerta Como si fuera Glass, ¿no? Sí, sí, pero total, eh En medio del huerco Que está enfocado a la puerta Pues ahí he estado Sí, porque me has perdido Pero sí, pero... Vale, pues... ¿Quién se va para arriba, tío? Eh, ¿queréis que me vaya yo? Pues vete Bien, ¿con qué? Con... Con Gabira, vale Con Gabira, vale Con Gabira, vale Gabira no es muy útil aquí Yo diría que no, eh Si quieres coger... Yo qué sé Que no se ha tenido el tiempo Una alivi Pilla, pilla, J Lo que quieras Por ejemplo, una alivi Yo voy a pillar eco Y me vuelvo a quedar en la bandería Para meterlo en la bandería Es que Gabira, como está... Es tan pequeño el mapa No te va a dar tiempo de interrogar Y para interrogar Pues tontería, cosa que sea Pone... Me voy a quedar por arriba de todo Igual lanzan otra vez el baiteito ¡Hala! ¿Qué ha pasado? J, J, tío Pejos, ¿no? ¿O qué? J, tío J, tío ¿Qué has escondido? Yo qué sé En baño, en cuarto de padres O así ¿Qué ha pasado, J? No sé Se me ha caído No sé por qué ¿Con Floss o qué? No, 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 no Que me he vuelto a conectar Espera a ver Dos segundos Uff ¿Qué? ¿No? No Ya se ha entrado A mí me pone que el return Sí, con Floss Sí ¿Por qué Floss, tío? Ah, personaje aleatorio, tío Bueno, mejor, mejor que nada Pero esperan, no se esperan Es verdad, tío, baiteito J, j, j J, j, j Mi Tiles es algo Aunque no Hay personaje random No se lo diga, ¿no? En verdad, una Floss está guay Para, para Para cuando entro una planta J, 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 j Para, para, si dice En verdad, si los pones así random Por las escaleras o lo que sea Sí, me cuento a tope Es decir, ¿refuerzo la trampilla de la bandería? Eh, sí, sería bueno Sí Las dos, la de la bandería y la otra La gimnasia O sea, eso, ya, perdón Sí, comunicar Hostia, tú No me digas que nadie Ah, sí, la Libby Sí, Libby, tienes que comunicar puntuales Voy Tenéis pinchos para poner ahí, tío En escaleras voy Tiro yo Tiro aquí Tenéis cuidado que en gimnasio Si lo están desde fuera de la calle No hay nada, eh Ponedle eso, lo que sea Sí, comunico ahí Y ya Dale, es muteo Que entre si habláis Y mi sordera Van a limpiarse arriba y abajo, ¿vale? Seguramente entren por el baño La rota No hay nada, no hay nada No hay nada Me rompen, ¿vale? Me he tocado uno Los dos drones de twist rotos Vale, tienes la planta de arriba Estamos arriba Por detrás Por detrás Vale Van a tirar humos y van a intentar entrar, ¿eh? ¿Todo detrás? ¿Han abierto? Joder, detrás Y como la pega el power Cuidado traseras, ¿vale? Sí, están en garaje ya Gente, Ignacio Están en gimnasia Plantando ¿Dónde? No, dentro En flamandería hay otro Si se das para la ventana rojos ¿Hola, gente? ¿Quién me ha dicho que aquí... Estáis no? No, aquí no En el equipo 3 seguramente Me ha dicho equipo 4 Que... No sé Pues ahora... Ahora voy con esta Gracias, Fabio Un segundillo, ¿vale? Te voy a ir por el otro lado, yo creo Tienes de aprovechando el canal Ah Bueno Pazai, tío ¿Cómo la metes, hijo de puta, tío? Te revintao Me ha matado todo el rato, tío Me ha matado todo el rato, tío ¿Cómo se mata piqueando o cómo? Sí, pero es que te hacen un fastpick de estos... Jaja, la cabeza es imposible Aunque le esté jugando el pixel Eh... ¿Abajo o arriba? Yo creo que van a ir arriba Igual cambian, eh Y otra vez tú, iba Y ahora cambiamos nosotros, ¿no? No, no, vamos para arriba Sí, ahora es... Luego cambiamos un otro, sí, igual mejor Vale, con esa defensa van hasta arriba Sí Pues lo que podemos hacer... Pues quito... ¿Me quito Thermite, o qué? No, 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 por si acaso Claro, es que es esa, tío Porque podemos hacer... En plan, no llevamos bandy, ni mute, ni nada Me quito Thacher y pongo... No llevan... Quítate Thacher porque no lo necesito No llevan ni bandy, ni mute Entonces coge... Sí, pero escúchame, que igual lo puedo cambiar ¿Sabes? En plan... Podemos hacer nosotros el siguiente Que no... Vamos abajo, pero no nos ponemos ni bandy, ni mute, ni nada Claro, que igual... Que cola has liado ahora con el Thacher Porque ahora ellos se pueden cambiar alguno con el bandy Vale, vale, juega con Thacher, juega con Thacher Sí, por si acaso Claro, ya sé Juega al cuela el baitito ese, tío Hombre, es lo que debemos haber hecho no solo el siguiente ¿Cómo lo hacemos? Porque si no, nos pillábamos una Jink Y entrábamos... Si estaban arriba Igual te digo, igual han cogido ese personaje Para hacernos creer que están arriba y se van ahí abajo solo Cambiando de personaje y tal No, están arriba, están arriba ¿Están arriba? Nosotros podemos hacer eso, eh Sí, nosotros lo vamos a hacer, si quieres Pues sí Vale, aquí si tomamos Valle en principio Estaría todo más que... Finificado Tiene Nela Tiene Nela Si os fijáis, solo el que está haciendo algo de ellos es el Scythe, ¿vale? Tampoco... Ya, ya, es el Scythe, tío Si matamos a ese yo creo que... Ya, es matarle y... Ya la ronda casi Ya nada No me lo hago, ya el Scythe Dile... Ya... Ya... Ya. Tiene Nelcio con el Tiqueo ¿Abro? ¿Abro? ¿Que desempaños? Si hay uno al fondo del baño Marcado, es un cacer Y una L en escaleras Vale, muerto Revit Buena Ahí tenéis a uno Hay dos en la bomba de A Vale En baño no hay nadie ¿Puedes entrar, J? No, no, tengo una L Bueno, porque entre uno y Sí Él ha subido por esta área, ten cuidado No, me ha pillado subiendo, justo corriendo No, joda gente ¿Qué te hace? Te hace muy rápido, igual te droneo un poquito más No, me ha pillado justo corriendo Fuego malo soy Fuera, fuera Fuesta, fuesta, fuesta EIQ, cabrón Dale, pega un tiro No te puedo hacer eso, cabrón Vale, aprovecha ahora para picar la escalera Que te has subido por ahí Por ahí te voy a ir igual Si te vas por la otra te lo digo ¿Qué? Contra la de fondo Hola Tienen Jager aquí subido, eh Otra, a la derecha ¿Tienes un pasillo, J? ¡Mierda! Bueno, bueno No tenéis que haber salido al salón, por así decirlo Le podéis hacer brecha igual Por eso siempre, el tema del baño, siempre se refuerza el baño en la última La pega a la pared Hacemos la del baiteo Y cogemos abajo Vale ¿Pero podemos cambiar todos o solo uno? Solo uno, ¿verdad? Solo uno, ¿cambias tuve, Carmelo? Eres el... El... El bandit Pillate y yo que sé, haz como ellos Vale, pillamos arriba, corto niños No, no, abajo, abajo No, 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 pillamos abajo Abajo pero... Coger sin bandit Pillate, o sea, pillas un bandit Pillate otra cosa Pillar cosas random, que digáis, va Esto no me ha cojado No, no, pillar cosas menos caramelo Todos menos Carmelo Claro Vale, todo igual menos yo Recordamelo, ¿vale? Que igual se me ubica en kills segundos, tú Jajaja Pero... Eres si, tío 13 kills, ¿a dónde va? Pero también os digo una cosa No sé... Cambia, cambia Espérate, espérate Tranquilo, tranquilo Me tiene que dejar ahora en 3 segundos Que no me deja Ah, coño Me he puesto yo nervioso Jajaja Vale, cambia gente Vale Igual no se lo comen el baiteo, eh Estos no creo, no sé No sé, igual no lleva quitando el tacho, eh Seguramente, sí Que lo he dicho, que no sé como... Qué es lo que pasa exactamente, pero... Habéis muerto los dos al mismo sitio En el baño A mí justo... Me ha pillado corriendo la ELA, tío Yo justo le fui a dar el refrag por detrás Y las balas que le atravesaron me vinieron todas a mí Uno de que está en la ventana, eh... Nada más que mirando a la puerta Y el otro avanzando Pues seguramente... Pero es que justo... Justo fue entrar Y yo fui a mirar la puerta Porque le dejé pasar para entrar Y justo él entró corriendo O sea, fue todo muy... Dejo... Eh... Conecta la puerta Dale, dale Dale Vale, está bien el cúter Vale, está bien el cúter Y los leyes y un pueblo por donde vale la cruceada Espera, lo rompo más, si queréis Espera, déjate Y puedo romperlo yo, si no Vale, muteo en segundo Vale Vale, mismo ataque Igual van por arriba de rápido Vale, estáis muertos Se han abierto que la java Vale, estáis muertos Estáis muertos, eh... Solo hay que aguantar Era eco, hijo muerta Muerta de Twitch Vale, para aguantar Vale, para aguantar No piques, no piques, ni piques Vale, van a entrar para arriba, gente Pero nada, cuidado Si me hago gachete, cuidado Vale, cuida que ahí te ve las piernas, ¿vale? Te ve desde abajo Vale, es verdad Vale, vale, vale Vale, lesión, tú atenta a tu espalda, ¿vale? Que no nos vengan por ahí Voy a tirar, voy a tirar Te están abriendo, hermano No te preocupes Diré que has roto Si, lo has roto Tira humo Vale, tira tú el smoke Mierda Plantando, eh Gente Está plantando Va a plantar, eh Si Uno detrás del coche, al final Me da el fuego No ¿Qué dices, colega? Vienes detrás de los coches a todos No, suerte Otro más ¿Sigue? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! ¡Vámonos, chaval! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¿Te fue el glass? Ya, por perdices Madre mía, chaval Y justo que vino ¿Qué fue el glass, tío? Se fue a buscarte Se fue a buscarte, tú Madre mía El caramelo no da desactivos Porque se acabó el humo, eh Sí, sí, no, no El humo se acabó hace media hora Digo, madre mía, no me ven, tú La mamá Coge, mira, la mamá Qué buena O sea, sea lo que sea, se gana ya Eh, no, 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 no Sí, 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 sí Ah, sí Se gana Vale, pues... Van a ir a... Puede venir arriba, ¿no? Sí Puede ir arriba otra vez ¿Me pillo una Jink? Yo tendría cuidado porque igual cogen abajo, esperando la sorpresa, no me extrañaría Pues termite y Thatcher sería... Coge a Ivana y Thatcher si queréis Coge a Thatcher y en caso de que veamos que tal, pues cambia Yo me pillo yo, me coge a Ivana Pillaros una Twitch, si eso, por si... Escuchame, si no cogen banding ni nada, cambias Thatcher y tal, y quedamos con la Twitch Vale, ahí está Vale, no, es que tienen banding, mantienen abajo, eh No, pero yo creo que van arriba, porque es donde nos han ganado No, van a ir abajo del tiempo el equipo abajo, eh No, yo creo que van abajo con toda la mierda que llevan No sé, pero ya, ah, ah, vale, sé Vale, vale Igual humos, humos No podemos, yo no puedo ya Si, yo puedo, ah, no Puedo usarlo, jugador por equipo Y yo cuando iba después de primeras que me salió fuera del garage digo, uy Pero, si, 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 así Digo, uy, que se me ve el cabolo Me quería meter detrás del cudo, digo, uy Yo le iba a tirar el humo para que no pudieran plantar, pero justo eso me pudo Si Adiós, encabezo Es que tienes que haber picado tú, Rook y... Sí, se estaba picándole al Thatcher, pero No sé quién chorra me mató Estaban tres Está todo el equipo ahí, que cojones Luego el Glass cambio de posición y... Y para el tema de los humos, para lanzar los humos más el fastpick En plan de, hazlo rápido Y se lo come Joder Vale, chavales Este puede ser nuestro Yo diría que así, abrir y entrar a la otra bomba, eh De gimnasio Vamos a ver que tal, es que nos está saliendo bien, no? Si, hay que... Abrir garage Abrimos garage rápido y luego... Lo malo que no tenía los humos, tío Pues aaaah Vamos a jugar a la misma, a ver que tal Y eso yo... yo cojo y me voy para arriba, o tú As Yo si, yo voy para arriba Vale Puede quedarse uno por arriba La última vez se ha quedado uno Ten cuidado el caramelo con el side B Ok Si No, es el bandy del side, eh Ah, es el bandy Porque hemos salido todos aquí, ya está esto Quito la cámara del fondo, si puede estar, Ted Si Ya está, eh, creo Hay que recuperar el cera Eh, cuando digas, te lo suelto Espera, espera un momento Espera, espera ¿Dónde está? No hay nadie, abre, abre No hay nadie Está quedando cargas en el otro, tú Hay dos en los gimnasios, dos mínimos en los gimnasios, eh Hay dos en la pequeña, tú Vale, Jagger está rival todo conmigo en baños Vale, marcado, eh Un segundito Vale, está en dormitorio Aguanta, aguanta Sí Me la ha metido, pero creo que no sabe que estoy tumbado No, no se ha catao, no se ha catao, eh No se ha catao ¿Puedes curarla? Un segundito ¿Puedes tirarte? Que no sé si está en Walsos, eh No lo sé Me va a morir, creo, eh Vale, aguanta, aguanta, aguanta Vamos para atrás si quieres Dale, dale, curale, curale No te caes en el medio, tío Sí, sí, sí No te caes en el medio, tío Sí, sí, sí Corre, corre, curale Que me vete a la cabeza, tío Están en el dormitorio en la esquina ¿Dormitorio en la esquina? Sí, 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 sí ¿Eh, sigue? Bueno, iba, se va a llevarte al dron No tengo dron Muerto, vale Buena Eh, hay dos ahí, donde he marcado, eh Dos en puerta de barra Tiene que haber uno en gimnasio Igual vamos al gimnasio, ¿qué? Diría yo de ir al gimnasio, eh Uno en gimnasio, eh, lo marco Dos en gimnasio, dos en gimnasio Dos en gimnasio, dos en gimnasio Dos en gimnasio, dos en barraja Claro, les abro el gimnasio, les abro el gimnasio Uno sapa, eh, está detrás de la bomba Dos en gimnasio, dos en barraja Joder, detrás de las pesas Detrás de pesas Eh, podéis dronear Tocado, el smug Está detrás de la bomba Muerto Muerto Muy bien Con calma, con calma Buenísima Con calma, con calma Vale, ese ultimo, eh, detrás de la bomba Pillar el sedas, cabrón Qué bomba No, yo lo tengo inicio Eso está libre Plantar, plantar Puede plantar Gente, entra y plantar Cuidado con la punición Punición, punición Bien La puerta de garaje Puedes plantar, puedes plantar 20 segundos Puedo ir por garaje, yo Planto Está detrás de la bomba, tío Cuidado Muerto, vale Buena, bien, caramelo, bro Buenísima 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 Muy buena Qué buena, joder Buenísima Muy buena Pero me siento bastante inútil Coño Yo también, la verdad Yo el que más Pues GG, huerpi Muy buena Coño, es que en verdad solo ha hecho carrito El... El... Bueno Me callo Mejor Vale, ahora estaremos en el lobby Y ya podremos hablar con ellos Muy buena partida Vamos a ver Buenísima 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 Buenísima